Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown Te invito a comer, el amor me queda riquísimo Prepare ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puesto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puesto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el baby door de victoria y si creen la taca Tres patema encima, vamos a hacerlo en la butaca Papi, ya llegó Van Helsing y voy a clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los valias cuando ella se vino Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Y en las que le dan acá abajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona Si, de su cumbito ella es la líder Los patitos, mi gilfiger Yo acabando con el digger Y si paro, dice, sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres Pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, criminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras Baby, tú solo me miro y yo me pongo horny Tú actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo, pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta ver yo aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito Yo le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el ser Che, yo voy acá, me quiero parecer Me quiero parecer Ponte encima de mí, bellaquita But I am Myers My Bonnie Yeah Oh, 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 oh Baby, si por mí yo me quedo Contigo toda la noche completa Pero a aquellos que tú le tienes miedo Baby, vamos a hacerlo hasta que amanezca Tú quieres mantenerlo en secreto Y a mí no me importa que todo el mundo lo sepa Tú sabes que desde que yo te caliento Yo soy el dueño en tu cuerpo Baby, no te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby, no te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Un ratito más Un ratito más Baby Si quieres me la dejo pa' darte y te bronceo Singando tú y yo somos el dream team Siempre me pide más como Gartín Tú y yo mezclamos como fresa con whipped cream Como Luis Bustón con la subprime Sal de WhatsApp que tu novio no te pilla online Si te pregunta dile que hoy tu trabajo Overtime Overtime La visa de él siempre dando decline Y yo en la 6 contigo haciéndote el bota rhyme Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Ryan Myers En verdad estoy cansado Pero antes de que te vayas Vamos pa'l segundo Dale vamos a amanecer juntos Te lo voy a enterrar bien profundo Yo te pongo a viajar el mundo Tú eres la única que yo se lo hundo Contigo yo no uso condones Cuando me vengo la boca te la inundo Diablo chica En nueva tú te ves bien rica A ti te gusta cuando yo te abro las dos piernas Y te la amo la crica Dale vete más ahorita Por dentro tú estás mojadita Yo quiero tenerte cerquita Mamando tú te ves bien bonita Vamos a hacerlo hasta que amanezca Mera baby tú eres una fresca A ti yo te voy a azotar Como José Juan Barea Azotaba a Zuleika Hoy amanecemos en el bandel Mera baby ya tú estás grande Mami no te hagas Si tú andas suelta Desde los tiempos Wisin y Yandel Ella no está con cualquier cabrón Ese panticito siempre huele a jabón Le gusta la movie como a mí mi pavón Baby ya te la meto a ti Nada más sin condón Te y yo chingamos fumando creepy Bebiendo lincolnos y codón No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby Brian Myers Brian Myers La oscuridad Yeah Yeah Mr. Myers Yeah 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 El que pegó el trap Bad Bunny Baby 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 El conejo Díselo a Luyan Mambo Kings Yanka Yanka Javich El tiburón blanco Montana De producer Nales Mera baby No te vayas todavía Quédate aquí conmigo Un ratito más Hear this music Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da fodar Mas pode até o teto Eu tô saindo fora Tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro bar Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos molos E eu tava de boa Cheia de história Agora chora Chora Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos e mola E eu tava de boa Cheia de história E agora chora Chora Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos e mola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora 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 Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos e mola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora 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 E agora chora 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 E aí Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Nas fode até o teto Eu tô saindo fora Tô saindo fora Você é bipolar demais Vim xingar toda hora Vim xingar toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos e mola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora 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 Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos e mola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora 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 Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos e mola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora 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 Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos e mola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora Chora Agora chora 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 Ya en M6 M8, 0, 0, 8 Hoy volví a nuestra casa Y la vida más vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto de coca Suelo llevar lo que nota Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y intenté con todo Dame cosas pa' que no joder Amor, nunca déjame doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Que no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme, soñarte, me estresas Y yo que vi pasar el tren, de la tristeza tú eras la chofer Ya perdí la fe, ya perdí, ya perdí, ya perdí la fe Y me sale a estrenarte tanto Te alabé y no te quiero pa' ni cuando me levanto No sé qué carajo está lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Te voy a hacerle caso al que dijo El que la saca se la paga y el que el mayor tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé, que ya acá nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Ninguna bien a veces que paré No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no estás vos Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Desde mi cabeza tú Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces en mi pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no Dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien duro Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre Como Venezuela y Cuba Te conozco y ayer te he visto desnuda Nos peleemos como en el triángulo De la permuda Parcerita, colaboramos, eh Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa Yo te adoro, amén Repitamos de nuevo Ven, devórame y le dio conmigo Mami, caíle al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal No le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte claro Dejemos el misterio Si tienes no que hagamos un adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura Que tú y yo nos vemos Qué rico fue Cuando con la calentura Llevamos a la altura La temperatura Pa' que se dé De nuevo Enrepitamos el fuego No lo dejemos pa' luego Donde yo te vea me pego Y tú rompa la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Manuel Turizo Rap, rap, rap Tapos, dopamina La Industria Inc La Industria Inc